Hola chicas, buenas noches, bueno, no había podido leer antes los super chas, he leído dos, pero como he estado un poquito con las cervicales, que es normal, el cambio de tiempo que hay aquí es fatal, un día calor, un día frío, y yo de lo único que padezco de las cervicales, bueno, te doy el cogote que no había. Bueno chicas, vamos a seguir con la lectura, y las cervicales también temen un montón de mareos, pero no es por nada malo, sino que a veces llego corriendo los trabajos, me engurro en la cama, y esa es la posición mía, después padezco de las cervicales un montón. Pero bueno, a seguir adelante, a ver, el otro día terminamos con Anabel Gregoriana, y ahora ZSJK125, ZSJK125, vale, parece un vuelo esto. En proceso, ¿qué es lo que piensa cuando se decide, demorará su cariño hacia mí? Vamos a ver, Miguel y Andrea, besos, besos, Andreita. Vamos a ver. En proceso, ¿qué piensa si se decide, demorará su cariño hacia mí? Me extraña, vamos a ver cuándo se decide. Eso primeramente, ¿vale, cielo? Tiene una carta preciosa del mundo, el logro y la consecución de este acontecimiento, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí veo unas cartas magníficas. Aquí tienes el logro, el cambio, ¿vale? ZSJ125, muy bien. Y la templanza, maravilloso. ¿Qué nos quiere decir esta...? Vamos a ver, ya que estás en proceso, hay que esperar un poquito, ¿vale? ¿Qué nos dice esta combinación de arcanos tan maravilloso, ¿vale? Bueno, pues, con la muerte, la muerte siempre son los cambios. De todos modos ya tienes el logro, ¿vale? La muerte es un cambio radical junto a la templanza, ¿vale? No solo la muerte, habla las grandes videntes, carotistas, sabemos que la muerte siempre son cambios. Al derecho, junto a la templanza, encontrarás en esta persona el equilibrio. Vamos a ver, tú no tienes que desesperarte si estás esperando a esta persona porque esto se pondrá todo en su sitio, ¿vale? Si tú das las pardas a las cosas negativas, encontrarás equilibrio porque vendrá pronto, ¿vale? No debes desesperar ante una ruptura o discusión, ¿vale? Que has tenido. No desesperar porque las cosas están de parte tuya, ¿vale? No hablas de rupturas ni nada, ¿vale? Conseguirás lo que tú quieres, sí. Y sobre todo, esta relación, ponerla en su sitio, ¿vale? No son rupturas permanentes como podrían salirme en otras cartas. Aquí me hablas tú de tu situación y yo te estoy diciendo que tienes el logro y la consecución. Proceso bueno. Kika Mendes, ¿cómo ve a Rogelio Hernández? Gemini y yo Libra, muy bueno, Libra. Estamos enojados, me volverá a buscar, habrá boda. Vamos a ver, Kika Mendes, mi amor. Vamos a ir. Quica Méndez habrá boda Vamos a ver Que está enojado Si te volverá a buscar Ok mi amor Vamos a ver Volverá Habrá boda Si Aquí se ve enojado Vale No te preocupes por eso Ya viene el cambio Ah si Si habrá reconciliación Quica Méndez Vale A pesar de su tosudez Y todo lo que puede llevar Después Del enojamiento Él te pone las cosas Como que habla un poco Más de la cuenta Vale Pero aquí Se ve una carta maravillosa Que es la fuerza Volverse y vuelve Primero habrá una pequeña discusión Para poner las cosas claras Pero si Si Yo veo que aquí Él vuelve Y después las cosas salen Con la suma sacerdotisa Y la fuerza Vale Y el sol Es como un milagro Habrá boda Todavía no veo boda Cariño Todavía no Que la habrá más adelante Quizás Además este año Marcan Un cambio de etapa Veo aquí Vamos a ver Con el oráculo Ah y comunicación Muy bien Aquí no se va a parar Él va a conseguir Lo mejor de ti Ya Él está pensando en ti Y tú en él ¿Vale? Esto No tiene resistencia Sigue para adelante ¿Vale? En este momento Está resurgiendo Emociones y sentimientos ¿Vale? Por ti Porque él te recuerda A cada momento Esto quiere decir Que él va a volver a ti Inmediatamente No creo que tarde nada ¿Vale? Comunicación Mensajes Algún tipo de esta cosa ¿Vale? Él llamará tu atención ¿Vale? Erika No te preocupes por eso Danae Azorla Muchísimas gracias Dios le pague Cariño Un besito Marta Gauna Hola Buenita Le quería contar Que no tuve suerte En la vivienda otra vez ¿Cuántos años tendré De mala suerte En esta vida? Nada me sale bien Vamos a ver Marta Gauna A veces Yo te dije Que lo de la vivienda No era seguro Hice todo lo que estaba De mi mano Pero eso Vamos a ver Cómo te viene A veces Suele Marlas rápidas A veces Tardas más No vas a tener Mala suerte Quítate la mala suerte De la cabeza ¿Vale? Eso es lo primero Eso es lo primero Porque yo cuando me encuentro Que tengo las cervicales Más Actúo Mentalmente Para que se me quite El dolor Y termina quitándose Yo te entiendo Que necesitas Esa vivienda Pero Así ¿Cómo está? Ay Cuántos años De mala suerte No cariño Esto todo Es un periodo Se acabará Lo antes posible Vamos a ver Marta Gauna Sí Esto es La negación ¿Sabe? Como que todo Te ha salido mal Que se ve bien Clarito ahí Con la luna Invertida Y la torre Pero lo ves Aquí aparece el sol Más adelante El cambio radical No hay que esperar años Para que pases tu mal Todo Esto es la situación Mala que estás pasando Ahora en todos los aspectos ¿Vale? Aquí te aparece el sol La muerte Y la emperatriz Es el cambio total Debes quitarte los miedos No estar encallada En la cabeza Que siempre todo Te va a salir mal De todo Esto deberías retirarlo De tu vida Porque aquí tienes Que más adelante O sea No tardará mucho Esto es Un cambio de ciclo ¿Vale? Marta Gauna Vamos a ver En el oráculo Aquí hay una promesa Sin cumplir Pero mira Te salen los logros Los logros Es la carta Número 17 No creo que tardes mucho Marta Gauna Si quieres Yo te hago Una limpiecita Para que veas Que bien 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 Te vas a sentir ¿Vale? Mi amor Te vas a sentir Muy bien A ver Simena Forero Doñita ¿Cómo me ve con Diego? ¿Cuáles son sus intenciones? Ayude con mi hermana Paola Y mi cuñado Si ya estás en eso Están sin trabajo Desde enero Muy bien Simena Forero Pues Ya sabes Mándame La foto De tu cuñado Hernán Y Y tu hermana Paola Espero que vuelte en trabajo A ver Cómo se te ve la cosa Simena Forero Hombre Desde luego A tu hermana Y a tu Si Están con la luna Están mal Aquí él tiene que arreglar Unos papeles Que le vendrán ¿Vale? Sobre un jefe O algo Posiblemente Después de un Abre camino Una limpieza Simena Las cosas cambien ¿Vale? Para tu hermana Porque ellos Porque ellos están solos Están solos Se encuentran solos Entienden el sentido De lo que es La intención económica Y todo eso Este pobre hombre Está estancado Pero tú tranquila Que yo te voy a hacer un proceso ¿Vale Simena? Que este hombre tendrá suerte Tendrá fuerza Para seguir adelante Vamos a ver Lo tuyo Las intenciones de Diego Me sale El emperador Un cambio de Diego Hacia ti Uy La emperatriz Bonitas tres cartas Vamos a ver Intenciones de cambiar Pero muy fuerte Simena ¿Eh? Oh El oráculo Yo le empiezo Con el lezo De tu hermano Y tu cuñado Aquí hay una sanación En él ¿Vale? La matista Es una transformación Una certeza Y confianza De que este hombre Va a cambiar Las intenciones Son buenas Cuando sale Transformación Certeza Y confianza Es como que Si él se liberara De todo lo negativo Y viniera Con muy buenas intenciones Muy positivas Te marca la armonía ¿Vale? La productividad La confianza ¿Vale? Y el poder Con él ¿Vale Simena? O sea que tiene Que tiene Carta Muy, muy buena Ay Nena gregoriana Por favor Por favor Ponga una velita Miso Está enferma Es la gatita De nube de algodón Ya apareció Ay cuánto me alegro Nube de algodón Lo que dije Que los gatos Vuelven siempre No la dejes caer Está enferma Hay que llevarlo A un veterinario Nube de algodón Ay nena gregoriana Muchísimas gracias Hay que tener un amor Un amor de persona Pero hay que llevarlo a un veterinario Y yo siento Esa gata Esa gata Esa gata es muy loca ¿Entiendes? Lo ves Desde el regreso Esa gata puede estar mejor Necesito un tratamiento Y la gata evolucionará No Que no se te escape más ¿Vale? Nube de algodón Porque es muy loca La gata Desde que encuentra Una eso Pues Claro Ella Ya la buscará A sus amores ¿Vale? Nena gregoriana Ay por Dios Ahora sí Que le pongo una velita De todo corazón Alejandra Jiménez Ay Nisho Gracias a Dios Alejandra Jiménez Ya me habló Dice que tiene miedo De regresar Autorizo todo ¿Cómo lo ves? Mario Ya sé Bendiciones Y gracias un ángel De nada Alejandra Se hace todo lo que se puede Pero el miedo a regresar Es que ya está todo casi terminado Pero tiene miedo A volver a pasar lo mismo ¿Vale? Alejandra Alejandra No se preocupe Mira que aparece Con la templanza Tiene miedo De regresar Tú tranquilita Ni lo hago bien Ni nada Aquí está La rueda De la fortuna Esto Está muy bien Porque marca Un regreso ¿Entiendes? La rueda De la fortuna Y el mago Con la estrella Fíjate que bien Pero pasa que tiene miedo Sí, puede tener miedo De que vuelvan a romper Pero se ve un cambio Alejandra Tremendo ¿Vale? Tremendo Muy bonito Vamos a ver Con el oráculo Que me dice Porque aquí Mario Con el oráculo Me puede decir Muchísimas cosas Ay, tan bello Pasión, amor Y comunicación espiritual Alejandra Tienes muy buenas cartas Él va a venir Mira, otro mensaje Aquí aparecen Los mensajes de amor Y aquí aparece La armonía Entre los dos Lo que pasa es que No tienes que estar Le mandando mensajes Sea él Quien se decida ¿Vale? Tiene miedo a regresar Ya te habló Ya dar Él habla Es un paso muy positivo Qué bueno, ¿no? Don Manuel Hombre Y dar gracias a Dios Que te habló Lo que tiene miedo A regresar Bueno, vamos a A terminar con esto Y verás que bien Sale todo ¿Vale? Yo te voy a hacer Algo más fuerte Aquí le veo yo Una falación Del miedo ¿Vale? Y te voy a hacer La limpieza Alejandra Bueno, Betina Betina Narváez Nuevo miembro Muchísimas gracias Betina Dios le pague Dios le pague De todo corazón Dimas Castillo Auxilio Yo Julio Y él Octubre Bueno, vamos a hacer Si pides auxilio Yo Julio Y él Será Dimas Porque estás Metido en un problema O tienes problemas ¿Vale? Lima Castillo me pide auxilio vamos a ver lo que le pasa yo Julio del 65 y el del 67 vamos a ver con esta situación Lima Castillo lo que veo, vale mi amor la justicia es loco la persona como que se ha ido de tu vida tú quieres un cambio inmediato pero él está boca abajo vale, Lima Castillo uy, pero hay sentimientos entre los dos hay sentimientos aquí la situación ahora está mal si quieres escribirme dima elvidentegregoria arroba chimei punto com aquí están los enamorados vale y la fuerza de la fortuna la rueda de la fortuna no tires la toalla cariño porque todavía aquí con los enamorados y la rueda de la fortuna aunque la situación ahora esté de peligro entiende él puede volver vale mira aquí lo tienes en las tres últimas cartas pero ahora la situación no está mal dime en qué te ayudo Dima Castillo si quieres una limpieza o lo que quieres y yo estoy dispuesta a ayudarte de todo corazón a ver Lili Sánchez muchísimas gracias Lili Sánchez de repague María Cecilia Montilla Pava termina el proceso muy bien se desapareció no nos pasa dinero no tiene que ver nada que termine el proceso se sigue María Cecilia vale no nos pasa dinero en cuánto tiempo regresa me refuerza el proceso por favor gracias sin cariño como no para eso estamos no te preocupes por eso vale vamos a ver cómo está Andrés Villegas en qué situación está porque si nos volvemos a reanudar porque hay cosas ya vieron esta semana todos los casos que se han arreglado pero bueno hay otros que tardan más no pasa nada te voy a hacer una limpiecita para los dos María Cecilia para que veas cómo cambia es una barbaridad bueno bueno pues para haberse desaparecido y terminar el proceso se aparece la carta del sol no sé él está solo está solo aquí él ha buscado aquí él ha buscado una como una separación aislarse de todo ¿sabes? pero voluntaria María Cecilia voluntaria aquí no lo veo con nadie de todos modos aquí aparece el mundo otra vez hasta ahora se le va a ir quitando todo esto poco a poco lo ves la rueda de la fortuna lo que fue caída aparece en estrellas está muy inestable ¿entiendes? vamos a ponértelo otra vez en tu sitio porque aquí sí aparecen cartas de que de que está bien quiere volver ¿entiendes? pero ahora está desaparecido por eso le marca la soledad el aislamiento ¿vale? aquí no nos pasa dinero obviamente eso lo tienes que solucionar ¿vale? yo te voy a reforzar de manera diferente para que veas porque yo no le veo malas cartas a él a pesar que tiene la torre ahí hombre cuando hablas de dinero se pone mal o no sé por qué aquí hay un cambio fíjate un cambio evolutivo aquí él tiene que hay una promesa sin cumplir ¿vale? bueno pero después el árbol de la llama es el inicio de algo nuevo con él ¿vale? estamos hablando de él ¿vale? María Cecilia Montillo Pava no estamos hablando de otra persona así que empezamos mañana martes Gisela Fiordani hola Gisela desde Argentina doña ¿cómo cómo ve Ángelo Manucci? deja Cintia está embarazada estoy triste sin comunicación vamos a ver me sigue ayudando por favor sí Gisela con todo gusto ¿vale? por eso no te preocupes porque hay miles de cosas que yo puedo hacer todos los días vamos a ver cómo ver Ángela con Cintia ¿vale? eso primeramente cómo se ve voy a ver cómo están estos dos si están embarazadas salen las cartas Gisela Fiordani no te dejes llevar todo lo que te diga la gente Santi me da un poquito de agua mi amor sí a ver la templanza el loco primeramente para empezar Gisela Fiordani este hombre no está seguro de esta relación ¿vale? porque aparece el loco invertido y el sol invertido él no está seguro de esa relación para nada aquí ya vemos queda reloj yo no sé cómo hablan de que es también una relación cuando se ven todas las cartas invertidas aquí las tienen y habla de ruptura estoy sacando cartas una por una habla de ruptura de estancamiento de él con ella de soledad él ¿entiendes? aquí lo veo en un embarazo uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete nada esta relación es una locura ¿vale? yo te voy a ayudar a ti ¿entiendes? pero a él a él se le marca la ruptura en la cuarta carta además aquí yo no veo embarazo ten cuidado con los comentarios lo que pueden decir por ahí porque la gente es muy mala ¿vale? Gisela Fiordani y te pueden decir una cosa y después se rota completamente ¿vale? vamos a ver lo que te marca el oráculo para ti y para él tú te ves como rendida mal asunto tener ese esas cosas de rendirte ¿vale Gisela? no te rindas ni por nada ni por nadie a ver aquí hay una sanación cuando te venga una noticia de todo esto y armonía para ti ¿vale? aquí hay un mensaje de él hacia ti aquí te va a llegar una noticia a ti de toda esta situación de él con Cintia ahora embarazada no está vamos eso saldría en las cartas al momento ¿vale cariño? así que no te preocupes que esto está a punto de romper además si esto lo llamas tú una relación alegre feliz que vas a ver Dios y lo veo ¿vale? yo te voy a seguir ayudando Gisela ya sabes mi correo o sea que no hay ningún problema ¿vale? venga un besito para ti a ver Carmen de Lourdes Betancourt López Carmen a ver vamos a subir la pantallita un poquito ¿se estará grabando bien? sí está grabando ¿se estará grabando bien? sí a ver Carmen de Lourdes Betancourt López hola doña Gregoria léjame por favor mi vida es un caos en todos los aspectos ayúdenme en mi trabajo mis hijos mis hijos me quedé sin pareja o sea que habrá que ayudarte un poquito en todo ¿no Carmen? sí sobre todo en limpieza trabajo en todo lo que se pueda ahora vamos a ver cómo vemos a Carmen de Lourdes Betancourt yo te ayudo Carmen con todo corazón ¿vale? me pones una fecha ahí de nacimiento pero no sé si es tuya o es de tu pareja vamos a ver primeramente Carmen de Lourdes cómo está tu vida para yo saber el trabajo que tengo que hacerte obviamente sin cobrar un peso porque yo no cobro por hacer trajo bruja que cobre por hacer limpieza o trajo queda totalmente estancada porque no tiene poder para nada si tú quieres dar una voluntad la das que no la quieres dar pues no la ves yo voy a yo a todo el mundo trato igual Carmen de Lourdes Betancourt López vamos a ver qué le pasa a mi Carmen bonita yo te voy a ayudar cariño no te preocupes primero tengo que ver cómo están tus cartas 1, 2, 3, 4 bueno pues a pesar Carmen de Lourdes que está yéndote la cosa mal veo aquí como que las cosas no están tan mal como que vuelves a tomar carretera carretera bueno vamos a ver si obviamente aquí veo después que te iban las cositas más o menos y volvió a recaer aquí tenemos mujer diablo voy a ayudarte lo que es la economía tus hijos y te quedaste sin pareja si ahí veo una ruptura una ruptura fatal vamos a ver mandame tus datos Carmen de Lourdes Betancourt López evidente gregoria arroba gmail punto com porque aquí te veo como que has intentado flotar pero esto es como un naufragio vale y ese naufragio a veces se salva gente a veces no se salva gente vale pero bueno aquí veo yo aquí veo yo que tú si te salvas vale cariño vamos a hacer todo lo posible para que Carmen de Lourdes Betancourt López vuelva a coger la misma actividad que tenía antes porque aquí yo veía una cosa en el pasado más o menos que estaba bien pero aquí hay una ruptura sí en todos los aspectos en el hogar y todo como madre te sientes tú lo vas a lograr Carmen estate tranquila terminamos con la carga del mundo hay que poner apechugar y seguir trabajando y trabajar vale yo no te preocupes que todo lo que esté de mi mano será bueno para ti vale a ver Lucy Lucy e Ar Filia e Arti o Artilia e Artilia Lucy y Artilia doñita tuve el encuentro con mi ex y fue muy frío por ambas partes su putanga no dejaba de mandarle mensajes obvio como quieres que no sea frío como ve esto en proceso autorizo todo saludo muy bien pero si estás en proceso Lucy tienes que esperar por lo menos tuviste un encuentro con él eso que quiere decir que está dudando vamos a ver y si la otra le estaba mandando mensaje pues normal que no se puede no se puede contactar a 100% no se puede ¿tiene que caer? si a ver tuve un encuentro con mi ex fue muy frío por ambas partes su putanga no dejaba de mandarle en ese claro la situación imposible imposible de todos modos Lucy hay que esperar que se acabe el proceso vale vamos a ver como está ¿cómo está él? contigo aquí me aparece la rueda de la fortuna es como que se te avecinas cambios importantes entre tú y él aquí aparece Lucy y Artifilia la estrella muy importante vale ten cuidado porque la bruja esta la la putanga está pendiente pero se logra algo importante él rompe con ella vale Lucy eso lo tengo más claro que el agua ¿entiendes? él intenta acercarse fue frío pero claro si la putanga no dejaba de mandar mensajes cómo podemos estar tranquilos él está como queriendo romper con ella él está cansado ¿vale? y después la última carta que te sale de los sentimientos aquí vemos los enamorados ¿vale? él hace a ti tiene sentimientos si jugamos con esto Lucy como estás en proceso quiere decir que él tiene sentimientos la otra lo tiene harta harta a ver promesas sin cumplir ahí queda lo espiritual amor eterno con él te sale en el oráculo realización de algo ¿entiendes? tienes que ir despejando las restricciones que tú tienes en tu mente ¿vale? cariño Lucy artificial lo que tienes en tu mente lo tienes que ir los temores quítate los temores que verás que con el sentimiento vas a ser más fuerte ¿vale? habrá un equilibrio mediante él y tú además va a haber otros encuentros yo no voy a parar y si tengo que quitarme la gorra esa de encima me la quito no tengo ningún problema Nicole Vera Doña Javier volverá a ser mi novio hola Nicole Vera tiempo aproximado vamos a ver volvé a ser mi novio tiempo aproximado Nicole Vera hola mi vida es su manual por Dios yo no fume tanto eso mira se sale el carro lo que habla del carro ¿vale? Nicole Vera en todos los aspectos el carro es muy positivo ¿vale? porque vamos a ver te cuento el carro y todas las combinaciones que vengan con él depende es disciplina control dirección hacia ti indicaciones movimientos avances proyectos ¿vale? llegada de una persona recorrido éxito logro es una carta muy positiva cuando sale derecha ahí la tienes la templanza hurra por ti mi amor el juicio la templanza es un poco lenta ya te lo digo él si vuelve contigo ¿vale? lo que pasa mira la rueda de la fortuna muy buena si vuelve contigo lo que vas a tener que esperar un poquito ¿vale? porque la templanza es una carta un poco lenta habla de un mes menos de un mes ¿entiendes? pero tal y como veo las cartas aquí te podría decir que este hombre viene en plan pacífico fíjate ay que bonita ay bien puede ser que se adelante más de lo normal ¿vale? es como un milagro ¿entiendes? esto que va a suceder ¿de acuerdo cariño? o sea que no te desesperes porque tienes cartas buenísimas si no las tuvieras ni volverás te lo decías también volverás tiempo aproximado cálculale mes y medio quince días a un mes más o menos ¿vale? no estés contando los días ah cositas buenas para traerlo positivas carga hola mi amor hola doñita tres procesos sí pero ha estado contigo también no te olvides me escribió pero poco hemos quedado el miércoles ¿qué pasará? seremos pareja autorizo todo beso de Extremadura sí carga pero también tenemos que contar que este hombre ha estado contigo ¿vale? cuando se te han hecho los procesos vamos a ver quedó contigo el miércoles muy bien bueno pero eso está bien pero está bien eso quiere decir que la cosa va mal